La economía circular puede ser la salida al desarrollo de muchas zonas rurales en toda Europa. La Universidad Católica de Murcia encabeza un proyecto internacional que va a buscar estrategias de crecimiento. Este proyecto nos permite desarrollar una mejor economía de futuro, una economía más sostenible, una economía que genera más empleos y una economía que respeta la entidad propia de cada zona para mejorarla y proponerle un futuro mejor a todos los ciudadanos. Y todo eso se hará a través de Living Labs, esto es, bancos de pruebas reales para crear nuevos productos, servicios e infraestructuras. Los Living Labs son una forma de construir desde abajo, con todos los actores implicados en los territorios y que nos permiten poner en valor esos territorios con la economía circular. Un Living Lab es una oportunidad para construir entre los agentes locales, las empresas, los gobiernos locales. Este proyecto va a ser importante porque puede liderar cómo desarrollar estos modelos de Living Lab en el área rural. A través de ellos se van a testear iniciativas que funcionan en unos lugares para exportarlas a otros. Una de las vías para el desarrollo es la creación de nuevos modelos de desarrollo especialmente dirigidos al entorno rural. La iniciativa tiene especial sentido en una comunidad como Murcia, agrícola por antonomasia y con un tejido productivo basado en autónomos y pequeñas y medianas empresas. Lo que se persigue es potenciar el emprendimiento y potenciar la colaboración entre las pymes, entre las pequeñas y medianas empresas que, como sabemos, en nuestra región, además son tan importantes este tejido, sobre todo en el sector agroalimentario. Por eso pretendemos que se dé más poder a este tipo de empresas, que al final entendamos que constituir un desarrollo sostenible y basado en una economía circular es beneficioso para todos porque los recursos son limitados. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con un presupuesto superior a los 4 millones de euros. La iniciativa se desarrollará durante tres años y cuenta con participación de agentes de 13 países comunitarios, Francia, Italia, Alemania o Portugal, entre ellos. La Universidad Católica es quien lidera este proyecto. Además, es un proyecto de economía circular, de desarrollo sostenible y de desarrollo de pymes y micropymes del sector agroalimentario, que además es uno de los sectores destacados en la estrategia RIS-3MUR de la región de Murcia. La Universidad Católica, además de coordinación del proyecto, se encargará de la difusión de los resultados.